La creatina es posiblemente el suplemento más usado en el ámbito deportivo por los siguientes motivos. Aumenta la fuerza, ayuda a ganar masa muscular y tus músculos se recuperan antes entre sesiones. Hay más beneficios ligados al consumo de creatina, pero estos serían los principales por el que yo tomo este suplemento y por el que el 99% de la gente lo hace. La creatina es uno de los suplementos más estudiados y gracias a ello sabemos qué tipo de creatina tomar, cómo tomar la creatina y cuándo tomarla para obtener los máximos beneficios de esta. Vamos a dividir el vídeo en seis apartados, cada uno de ellos el objetivo es que sea claro, conciso y al grano para que vosotros lo podáis aplicar enseguida. Todos los apartados son igual de importantes así que tenéis que prestar atención a todos. Además el sexto apartado es sobre facts o dudas comunes que seguro que resolverá todas las dudas o la mayoría de las dudas que podáis tener. Un último apunte antes de empezar el vídeo es que vamos a hablar concretamente sobre la creatina monohidrato, que es el tipo de creatina que más evidencia tiene y que sabemos que funciona al 100%. Primer apartado, ¿qué es la creatina? Lo primero para la gente que busca en Google, en navegadores, ¿qué es la creatina? Ahora, buscando si es un anabólico o no es un anabólico, no, la creatina es un suplemento deportivo totalmente seguro, eficaz y no tiene nada que ver con un medicamento no anabolizante ni un esteroide. Es una sustancia que se encuentra de manera natural en nuestro organismo, sobre todo se encuentra en la masa muscular, en los músculos y también parte en el cerebro y está formada a partir de tres aminoácidos, arginina, glicina y metionina. Ahora bien, puede que te preguntes, ¿y si ya la fabrica a nuestro cuerpo, por qué necesitamos suplementarnos o tomar más creatina aún? La respuesta es porque, aunque nosotros la produzcamos de manera endógena, aproximadamente un gramo al día y podamos obtenerla también a través de los alimentos como carne o pescados, sigue sin ser suficiente para obtener sus beneficios. Por eso, el uso de suplementación se hace relevante. Segundo apartado, función. ¿Qué función tiene la creatina? La función de la creatina es puramente energética, se almacena en los músculos en forma de fosfocreatina y nos ayuda en todas las actividades que sean intensas y de corta duración. Es decir, actúa como un combustible de energía rápida. Por lo que si eres nadador de fondo, ciclista o te dedicas a un deporte puramente aeróbico, donde no hagas ni esfuerzos intensos ni breves en el tiempo, sino que sean más prolongados, la creatina puede que no sea el mejor suplemento para tu deporte. Tercer apartado, beneficios de la creatina. Se saben muchos beneficios de la creatina y aquí vamos a decir los más relevantes y los que seguramente son los que te vayan a interesar a ti. El primero es que se ha documentado mejora en la fuerza en algunos casos de hasta el 12 o el 20%. También mejora en potencia. Se han documentado casos hasta el 12 o 26%. Increíble. Tercero, ayuda a ganar masa muscular. También aumenta la capacidad anaeróbica. Reduce la fatiga muscular. Reduce el daño muscular también. Se mejora la resistencia. Y también parece incluso que puede aumentar los niveles de testosterona. Hay algún beneficio más, pero como digo, estos son los más relevantes y los que tienen más hincapié en el rendimiento deportivo. Cuarto apartado, cómo tomar la creatina. Lo primero es que hay muchas formas de creatina, como he dicho antes, pero la que estamos hablando en este vídeo y la que yo recomiendo y la que se sabe a ciencia cierta que funciona es la creatina monohidrato. Si aún así tenéis dudas sobre qué tipo de creatina comprar o no sabéis por qué os metéis a una tienda y veis 20 tipos de creatina, en la descripción voy a dejar una creatina de HSN, que es una marca de la que me fío. Además es Creapure, que luego hablaremos de ello. Por lo tanto, podéis acceder a comprarla directamente desde el link que tenéis abajo. Otro dato más es que si veis que en la creatina pone micronizada o micronice en inglés, pues no pasa nada. Lo único que quiero decir esto es que las partículas de creatina se dividen aún en más partículas. Esto lo que va a hacer es que tú la digieras mejor, te sea menos pesada y también la puedas absorber mejor. Hay dos maneras de tomar creatina. La primera, que es la que yo recomiendo y la que me es más fácil de usar, es tomar 0,1 gramos de creatina por kilo de peso magro. Peso magro es el peso sin grasa, para eso tienes que saber tu porcentaje de grasa. Si no lo sabes, tienes que aplicar esta siguiente fórmula, 0,07 gramos de creatina por tu peso corporal total. Obviamente siempre que no seas una persona que tenga obesidad o que tenga problemas de nutrición. Una vez que sabemos ya la cantidad de creatina que tenemos que tomar, en mi caso sería alrededor de 7 gramos diarios, pues tendríamos que tomarla durante el tiempo que nosotros consideremos necesario. Es decir, no hay un tiempo máximo para dejar de tomarla. Si tú a lo mejor tienes una prueba deportiva en 3 meses, puedes estar tomándola durante esos 3 meses. Pero como digo, no tienes por qué dejar de tomarla, puedes incluso tomarla 6, 9 meses, incluso más. No hay evidencia de que haya que cortar la toma de creatina. Los días de descanso en los que no entrenas, puedes tomar la misma cantidad que los días de entrenamiento. Personalmente yo bajo un poquito la dosis, pues si tomo 7 los días de entreno, tomo de 3 a 5 gramos los días que descanso, pero esto, repito, son manías mías. Eso sí, los vegetarianos y veganos debéis de tomar la misma dosis todos los días. Es decir, la dosis de entrenamiento. Porque no consumís ni carne ni pescado, que son fuentes naturales de creatina. La segunda manera de tomar creatina es haciendo una fase de carga. Esta fase de carga consiste en 5 a 7 días de tomar 20 gramos diarios de creatina, divididos en 4 tomas. Importante que las tomas sean espaciadas en el tiempo, porque si no vais a tener problemas de diarrea, de estreñimiento y de malestar estomacal. Os lo digo por experiencia. Una vez que han pasado esos 5 o 7 días de fase de carga, vamos a la fase de mantenimiento. Y en esta fase de mantenimiento tenéis que tomar la misma cantidad de creatina que os he comentado en el ejemplo 1. Es decir, 0,1 gramos de creatina por tus kilos de peso magro, o en caso de que no sepas tu peso magro, 0,07 gramos de creatina por tu peso corporal total. Al igual que en el caso anterior, esta fase de mantenimiento puedes alargarla el tiempo que quieras. ¿Qué diferencias hay entre estos dos protocolos de cómo tomar la creatina? Pues a nivel de beneficios, con las dos vas a obtener los mismos beneficios de la creatina, pero sí que es cierto que con este segundo protocolo, esta segunda manera, cuando haces fase de carga, vas a obtener los beneficios un poco antes. Otra gran duda de cómo tomar la creatina es de si la debes de tomar con agua, con zumo, con hidratos de carbono. Hay estudios al respecto donde se ve que al tomar con agua la creatina se absorbe más de un 90% de esta, por lo que no es necesario que la mezcles con zumo o con hidratos de carbono. Pero en tu caso, si la quieres mezclar con hidratos de carbono, un buen momento sería en el batido o la comida que hagas post-entreno. Yo tomo la creatina desde hace mucho tiempo con agua, también la he tomado con hidratos de carbono y personalmente no he visto ninguna diferencia, las dos funcionan igual de bien. Quinto apartado, ¿cuándo tomar la creatina? Bueno, lo más importante antes de preguntarse cuándo tomarla es tomarla. Ahora bien, si me tuviese que mojar, yo te aconsejaría tomarla en uno de estos tres momentos o en ayunas, que estamos más receptivos o antes de entrenar o después del entrenamiento. Obviamente, si estás haciendo tu fase de carga, que tienes que tomarla cuatro veces al día, pues hazla antes de tus comidas. Por lo que ves, no hay ningún momento mágico donde tengas que meterla porque te vaya a dar mayor beneficio o no, sino lo importante es que la tomes todos los días. Sexto apartado, dudas comunes. Estas son preguntas que la gente busca, que la gente pregunta o que me han hecho a mí algún seguidor de Instagram. Primera pregunta, ¿qué marcas de creatina recomiendas? Bueno, yo la que uso es monohidrato de creatina de Creapur, que Creapur es un sello, pero sí, como un aval que se le da a la creatina monohidrato para que sepas que ha pasado ciertos estándares y que realmente lo que estás tomando es creatina. Es un poco más cara que si no llevas ese sello, pero aún así sigue siendo un suplemento barato. Como os he dicho antes, si tenéis dudas sobre qué creatina comprar, desde el enlace que os voy a dejar en la descripción podéis comprar una creatina Creapur de calidad. Segunda pregunta, ¿la creatina retiene líquido? Sí, pero cuidado. Retiene líquido, pero de la manera que nos gusta. Es decir, no retiene líquido y te quedas más fofo, te ves peor, te ves más gordo, no. Retiene un líquido dentro del músculo, de la célula muscular, por lo tanto te vas a ver un poco más lleno, un poquito más hinchado y más fuerte también se podría decir. Tercera pregunta, ¿qué efectos secundarios tiene la creatina? Bueno, pues por supuesto si retienes líquido, obviamente un efecto secundario que vas a tener es que vas a aumentar de peso. Puedes aumentar un kilo, dos kilos, tres kilos, más de tres kilos, no suele ser habitual. Y otro efecto secundario, como he dicho antes, es la retención, no es la diarrea, el malestar estomacal, si te pasas de la dosis que te estoy recomendando. Cuarta pregunta, ¿la creatina causa calvicie? No, no se ha demostrado que cause calvicie. Si te vas a quedar calvo, o sea, tomes o no tomes creatina, te vas a quedar igual. Por lo tanto, no te rayes por eso. Sí que es cierto, esta pregunta viene porque se hizo hace años un estudio con jugadores de rugby y se aumentaba la DHT que viene ligada a la alopecia. Pero como digo, no hay evidencia de que cause calvicie. Quinta pregunta, ¿la creatina afecta a los riñones? Bueno, pues en personas sanas no hay evidencia de que afecte a los riñones ni mucho menos. Por lo tanto, como he dicho antes, es un suplemento totalmente seguro siempre que, claro, estemos en las dosis recomendadas. Te empiezas a meter un bote de creatina al día, pues a lo mejor te afecta a los riñones y algo más. Sexta pregunta, ¿soy adolescente, puedo usar creatina? Por supuesto que puedes usar creatina. Ahora bien, otra cosa es si lo deberías hacer o no. Yo personalmente no lo haría siendo adolescente. Tienes muchos años para usar creatina y solo hablaría en el caso de que fueses un deportista de nivel, de alto nivel. Si no, ¿para qué? Séptima pregunta, ¿todo el mundo es respondedor a la creatina? Bueno, traduciendo esto quiere decir que sí, todo el mundo se puede beneficiar de los beneficios de la creatina. Y efectivamente hay un 25% de la gente que no se sabe muy bien por qué no responde bien a este suplemento. Se dice que puede ser gente que tiene un porcentaje de fibras tipo 2 bajo, que ya producen de manera endógena por sí mismos suficiente creatina o que come mucho la alimentación. Pero no se sabe ciertamente por qué. O sea, ¿por qué pasa esto? Así que sí, efectivamente hay gente que no responde bien y la única manera de saber esto es tomando creatina, estando un tiempo tomándola y ver a ver si te funciona a ti o no te funciona. Y otra cosa que quiero comentar de esta pregunta es, también hay que tener en mente a ver qué esperas tú de la creatina. La creatina, como hemos dicho, no te va a volver super mal, ¿vale? Es un suplemento, no es un medicamento. Entonces, si te esperas que la creatina vas a empezar a mover 50 kilos más en todos los ejercicios, pues no es el caso. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que se haya resuelto todas las dudas o por lo menos la inmensa mayoría. Si tenéis alguna más, me la dejáis en los comentarios que yo la responderé. Lo único que pido que si te ha ayudado el vídeo, le des un like y lo compartas por WhatsApp, por donde tú quieras, ¿vale? A ver si esta información llega a mucha más gente y crece este canal. Y nada más. Un saludo a por todas. Un saludo a por todas.